Entonces, estoy un poquito indignado, estoy un poquito indignado porque hay mucha guerra, mucha batalla en los mundos superiores. Como iglesia, familia, estamos viviendo un tiempo muy importante. Como iglesia estamos viviendo un tiempo crucial y yo creo que necesitamos hacer conciencia sobre el tiempo al cual nos ha tocado vivir. Estamos viviendo un tiempo muy interesante y no podemos hacer caso omiso a lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros hoy en este tiempo. La Biblia dice, el Maestro le dice a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos que tienen que aprender a discernir los tiempos. Tienen que aprender así como tú ves el cielo y cuando tú ves mucha nube, tú sabes que va a llover. Así tú tienes que discernir el tiempo, ver los tiempos y saber qué está a punto de suceder. Qué está a punto de suceder. Yo lo he dicho en diferentes ocasiones, lo he dicho en diferentes videos, lo he dicho en diferentes momentos. El mundo cada día más se está convirtiendo en un lugar hostil para la iglesia. En un lugar donde la iglesia no puede estar, en un lugar donde la iglesia no puede convivir. Pero el problema mayor de eso, porque el mundo, esa es la naturaleza del mundo, que el mundo trata de destruirnos. Pero el problema real con eso es que nosotros como iglesia estamos adoptando muchos comportamientos del mundo. Y por eso nosotros hoy como iglesia, nosotros mismos nos estamos destruyendo entre nosotros mismos. nosotros hemos adoptado un comportamiento en los últimos años autodestructivo, autodestructivo. me dicen que suba más el audio. Ahí. Ahí sienten a Dios. Ahí sienten a Dios. Déjame acercarme más el micrófono para que también ayudarlo ahí. Entonces, nosotros estamos asumiendo un comportamiento como iglesia que no deberíamos tener. Claramente la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo. Pero sin darnos cuenta, familia, sin darnos cuenta, están pasando muchas cosas. Están pasando muchas cosas en el mundo y la mayoría de nosotros están muy distraídos, están muy distraídos. Yo no pude subir un video porque YouTube me lo estaba censurando. Me lo bloqueó tres veces el video. Cada vez que lo subía me lo bloqueaba y no lo pude subir. Yo voy a tratar de ver, voy a encontrar una forma ingeniosa a ver de qué forma yo puedo subir ese video. Pero el video trataba del problema principal que tenemos hoy en día. Ustedes saben que recientemente Agustín Laje, para el cual le pido un aplauso. Mándale un aplauso por aquí, Agustín Laje, señor. Mándale un aplauso. Mándale un aplauso a Agustín Laje por aquí. Agustín Laje sostuvo un debate aquí en el país con un político progresista muy conocido. Y obviamente ganó el debate. Agustín Laje ganó el debate por mucho. El tema está, el detalle está, en que al final, al final del video, al final del debate, el progresista dice, Plan Sparenhood falló. Que es una compañía, unas clínicas abortistas. Dice, Plan Sparenhood falló. Falló Plan Sparenhood. Porque dice fulano de tal, un filósofo ahí. Dice fulano de tal, que la población mundial, al ritmo en el cual estamos creciendo, le estamos haciendo un daño irreparable al medio ambiente y al planeta. Y a esta velocidad en la cual estamos creciendo como humanidad, no es sostenible. Necesitamos reducir la vida, que es la lógica. Y esa fue la única parte en la que Agustín Laje estuvo de acuerdo con José La Luz. Agustín Laje dijo, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Lo que usted acaba de decir es muy cierto. El problema real con todos estos temas de ideologías, de agendas, de qué sé yo, qué sé yo, cuánto, y todo esto, es que hay demasiados seres humanos en la tierra. Hay demasiada gente. Lo dije en un video que lanzé el lunes sobre las tres causales. Hay demasiada gente en el mundo. Y los líderes y los poderosos de la tierra, los grupos de poder en la tierra, no están interesados en que haya tanta gente. Y es por eso que tú como individuo, como ser humano, debes de vivir en este tiempo, en modo supervivencia. Decía La Luz algo que yo decía en el video del lunes. Ya hay máquinas, robots, que hacen lo que tú puedes hacer y mejor que tú. Y se acerca un tiempo donde va a haber mucho desempleo, pero no es solamente el desempleo el asunto. Es que si mucha gente genera más problemas en el mundo y ya hay robots que pueden hacer lo que esa gente podían hacer para mí, entonces yo no necesito a tanta gente. ¿Me entienden? Y va a venir un tiempo, viene un tiempo de crisis fuerte, mis hermanos. Usted como ser humano tiene que vivir en modo supervivencia en este tiempo. Porque lo que están cometiendo los altos grupos de poder del mundo es genocidio. Están buscando la forma de eliminar la vida sobre la tierra. Por eso están protegiendo más la vida de los animales, de los perros, que gloria a Dios, que eso es muy bueno que tengamos esa conciencia. Pero no es normal, no es lógico, que yo trate de proteger la vida de un animal antes que proteger la vida humana. Eso no es lógico, eso no es natural, eso no es normal. Y por eso usted tiene que vivir con los ojos abiertos. Y tiene que vivir consciente de que usted no está viviendo cualquier tiempo, de que usted no puede estar relajando en la vida. El tiempo de relajar ya se acabó. El tiempo de relajar ya se nos acabó a todos. Esto es un tiempo crucial. Y como iglesia tenemos que aferrarnos como nunca antes a nuestra salvación. Tenemos que aferrarnos como nunca antes a nuestra salvación. Y yo siento que muchos de nosotros no estamos entendiendo cuál es esa salvación. ¿Cuál es esa salvación? Y yo le voy a explicar por qué. La iglesia está teniendo un comportamiento exageradamente mundano. Nuestras iglesias tienen nombre de vida, pero no están vivas. Estamos comportándonos como el mundo. No es un asunto de ropa, no se deje engañar, que no es un asunto de vestimenta, no es un asunto de formas, no es un asunto de apariencias, es un asunto de conducta. Es un comportamiento aberrante es el de muchos creyentes. Cuando usted entra a Instagram, cuando abre las redes sociales, cuando se comunica con sus hermanos, usted ve el comportamiento hostil del mundo. Y si el mundo es un lugar de supervivencia, la iglesia debe ser un lugar de salvación y de esperanza. En la iglesia yo no puedo estar cuidándome de los hermanos que me quieren hacer daño. Eso no es normal. Esa no es la iglesia de Cristo. Yo ya tengo un ambiente hostil en el mundo. No puedo tener un ambiente hostil dentro de la iglesia. Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Pero hemos perdido conciencia de nuestra salvación. Oigan esto que dice la Biblia. Porque es su Biblia física. Yo estoy usando la verdad, pero como yo sé que usted tenga, al menos que usted tenga picture in picture en su celular, que pueda hacer esto. Pero busque en su Biblia el libro de Hebreos. La carta, la humilia de los Hebreos. En el capítulo 2. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Dice, oiga esto. Por tanto es necesario que con más diligencia, escríbame ahí por favor, diga conmigo más diligencia. Escríbanmelo ahí que lo quiero ver. Diga conmigo más diligencia. Por tanto, por tanto, escríbalo ahí. Quiero ver muchos mensajes que digan más diligencia. Más diligencia. Más diligencia. Más diligencia. Dígalo ahí. Escríbanmelo. Quiero ver los mensajes. Póngamelo ahí. Más diligencia. Esa palabrita, diligencia. Es una palabra que en los barrios dominicanos la usan mucho los tigres, pero es bíblica. Con más diligencia. Estamos en un tiempo de diligencia. No estamos en un tiempo de perder tiempo. No estamos en un tiempo de estar pendenciando. No estamos en un tiempo de estar chimeando. Estamos en un tiempo de diligencia. Dile, dile al que te quede cerca. Dile, estamos en diligencia. No estamos en diligencia. ¿Me entiende? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? Recuérdese que no podemos leer la Biblia fuera de contexto. El contexto en el cual el autor de los hebreos está hablando aquí. El autor de los hebreos le está hablando a una comunidad de cristianos judíos que aunque no hayan nacido en Judea, eran judíos porque estaban dispersos por la diáspora, habían nacido en otros lugares y estos cristianos hablaban griego aunque se congregaban en otros lugares. Entonces, por causa del imperio romano que comenzó a perseguir a los cristianos, estos cristianos comenzaron a olvidarse de su fe cristiana, de su fe en Cristo Jesús, no tanto así cristiana en sí porque realmente el cristianismo como lo entendemos hoy en día todavía no existía, sino que ellos eran judíos, practicaban el judaísmo, pero creían en el cumplimiento de que el Mesías había llegado, que es Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender? Entonces, los judíos ortodoxos decían que todavía el Mesías no había llegado, pero los judíos que habían recibido a Cristo, que podríamos llamarlo, para que nos entendamos ahora, lo podríamos llamar cristianos, pues, estaban sufriendo una fuerte persecución porque Cristo vino a traer una reforma al judaísmo. Cristo vino a reformar la práctica del judaísmo. Cristo vino a traer la verdad. Él era en sí mismo la verdad. ¿Me entiendes? Entonces, esos cristianos estaban siendo perseguidos por su convicción de Cristo Jesús y por librarse de la muerte, muchos de ellos estaban abandonando la fe en Cristo Jesús. Estaban abandonando la fe en Cristo Jesús para volver a los rudimentos del judaísmo y no ser perseguidos. Y el autor a los hebreos le está diciendo no es posible que ustedes hayan alcanzado este nivel de conciencia y quieran regresar hacia atrás de nuevo. No es normal, no es posible lo que ustedes quieren hacer. Y por eso le dice, por tanto, es necesario que con más diligencias atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia, con más solicitud tenemos que atender al mensaje que hemos recibido. ¿Me entiendes? No sea que nos deslicemos. No sea que nos desviemos del camino correcto. No sea que caigamos. En ese contexto, más adelante, es que dice el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahí no está hablando de fornicación, ni de mentira, ni de idolatría, ni de borrachera. No está hablando de esos pecados con los cuales mucha gente usa ese texto para hablar de eso. Está hablando de caer en un nivel de conciencia. Es que cuando tú conociste a Cristo, tu conciencia se elevó. Tú no puedes regresar atrás. Tú no puedes volver a lo mismo, al mismo comportamiento vano y religioso. Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo, por Dios. Esto está fuerte lo que estoy hablando ahora. Esto está fuerte lo que estoy hablando. Pero es lo que está sucediendo con nosotros hoy en día como iglesia. Poco a poco nos estamos deslizando y estamos descuidando una salvación demasiado grande. Oiga eso. cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande dice la escritura. ¿Cómo así varón? Yo estoy cuidando mi salvación, yo estoy prendido en Dios, yo estoy demasiado metido con Dios. Ajá. Tú sabes cuál ha sido nuestro mayor pecado en este tiempo. Nosotros hemos hemos cambiado el mandamiento del Señor. Hemos cambiado el mandamiento del Señor. Yo lo voy a, se lo voy a mostrar. Juan capítulo 13. Wow. Me entró un calambre, aleluya. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Evangelio según San Juan. Capítulo 13. Desde el verso 34. Vamos a leer. Vamos a leerlo desde el verso 31 para entrar en el nivel profundo de gloria. Desde el verso 31. Mire cómo dice desde el verso 31. Mire, dice, Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. a donde yo voy vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo, dice aquí. Juan capítulo 13 verso 34. Escuche esto. ¿Por qué Jesús da un mandamiento nuevo? Porque él vino a reformar la forma en la que ellos interactuaban con Dios. Jesús vino a reformar la forma en la que los judíos interactuaban con Dios. Y por eso él dice, yo vengo a darles un mandamiento nuevo. Yo vengo a darles un mandamiento nuevo. Y él dice, dice lo siguiente, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. no es en una wow, Dios mío, no es en una apariencia de piedad que yo sé que tú eres cristiano, no eres cristiano, no es con una falda grandota, que yo sé que tú eres cristiano, no eres cristiano, no es si tú hablas bajito y andas con los ojos chiquitos, como que si tú siempre estás orando y hablándole a la gente, amén, barón, gloria, hola, ¿cómo estás? y por barón, ¿por qué te hablas así? soy cristiano, wow, no, no, no es en una apariencia de piedad, no, 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 es en el amor que tú tienes con los demás, es la forma en la cual tú amas a los demás, a Jesús le preguntaron, Mateo, este sí me encanta, creo que Mateo 22, si no mal recuerdo, Mateo 22, a ver, que tú de aquí a aquí, déjame ver, Mateo, capítulo 22, verso 34, el gran mandamiento, míralo aquí, dice, oiga cómo dice esto de la escritura, dice, entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, es decir, le hizo una pregunta retórica tratando de hacer ver mal a Jesús, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primer, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué tú escuchas cuando te dicen, cuando te hablan de los mandamientos hoy en día? no, cumple los mandamientos del Señor y te dicen, habla de esta forma, viste de esta forma, actúa de esta forma, habla, reprende esto, reprende aquello, reprende lo otro, no te hablan de amar, sin embargo, el gran mandamiento es amar al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser y el segundo es semejante, que la palabra, la traducción más correcta sería, el segundo es íntegro con el primero, es, en otras palabras, el segundo mandamiento es parte del primero, en Reina Valera tradujeron semejante, pero lo que quiere dejar dicho es que tú no puedes cumplir el primero si no estás cumpliendo el segundo y es por eso que la forma en la cual tú te relacionas con los demás manifiesta públicamente la forma en la cual tú te relacionas con Dios cuando yo veo gente que vive que vive constantemente en conflicto con sus hermanos que vive continuamente en batalla con sus hermanos en la fe me está revelando a mí de qué forma se relaciona con Dios si tú no estás en paz con tus hermanos tú no estás en paz con Dios porque la forma en la cual tú te relacionas con los demás manifiesta la forma en la cual tú te relacionas con Dios eso es una realidad lo que le estoy diciendo oigan este señor estoy cerrando mucho la Biblia y me sale una cuestión aquí primera de Juan capítulo 2 el nuevo mandamiento dice hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y el que no y el que no hay tropiezo y en él no hay tropiezo perdón pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos os escribo a vosotros hijitos porque vos vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre os escribo a vosotros padres y ahí habla de de varias dice jóvenes dice aquí no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del padre no provienen del padre porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de la vida no provienen del padre y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre un nuevo mandamiento cuál es ese nuevo mandamiento que se amen el que no ama está en tiniebla dice la escritura entonces qué es lo que estamos viendo en este tiempo cuál es el comportamiento que tenemos nosotros sean sinceros seamos sinceros todos los que estamos aquí seamos sinceros cuál es el comportamiento que tenemos hoy como iglesia en nuestra conciencia en nuestra conciencia entendemos que 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 Dios está en peligro oiga oiga que locura que Dios esté en peligro y que y que están tratando como de desaparecer a Dios y que y que ahora mismo ena ena y y y Dios va a desaparecer y y le están haciendo daño al evangelio y le están haciendo daño a Dios tú crees que un ser humano finito le va a hacer daño a Dios tú crees que la necedad y la oscuridad de los seres humanos va a limitar el propósito de Dios no es si es cierto que hay un libertinaje que se que está entrando y está haciendo daño pero tú de verdad crees que nosotros los hombres vamos a destruir a Dios tú sigues creyendo que es sano el pensar el pensar y que 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 no que tengo que estar con los ojos abiertos porque es que quieren meter al diablo a la iglesia y tú no te estás dando cuenta que el diablo hace mucho se metió a través de ti porque tú vives buscándole el diablo a todo todo lo que tú ves tú estás viendo al diablo en todo y todo es del diablo y todo tú ves todo y tú encuentras lo negativo en todo y creamos ese hábito de desaprobar las cosas esa enfermedad que tenemos hoy en día de desaprobar todo lo que vemos y cualquier cosa que vemos miren miren este pecado común en los hijos de Dios voy a agarrar este pedacito y lo voy a poner en Instagram todos pecamos en esto yo tengo una interpretación de un versículo bíblico una interpretación conforme a mi mentalidad y a mi nivel de madurez sobre el texto bíblico ¿me entiendes? si alguien hace una publicación en su Instagram que publica una foto lo que sea y pone el versículo bíblico y sin sacarlo de contexto simplemente hace una aplicación del mismo texto sobre algo sobre algo en su comentario yo vengo y le comento eso no es así que si o que que si o cuanto tú estás sacando que si o que eso está mal interpretado porque la interpretación que vale es la tuya esa es la interpretación que vale es la tuya y porque la tuya no es la que está equivocada todos los textos de la Biblia todos los textos de la Biblia deben de tener una misma interpretación dentro de su contexto ahora la aplicación dentro de esa interpretación pueden ser muchísimas pueden ser diversas y normalmente esas aplicaciones son circunstanciales hay momentos de tu vida donde el Salmo donde el Salmo 23 representa para ti protección pero hay momentos de tu vida donde el Salmo 23 representa para ti la bendición de que el bien y la misericordia te persiguen hay momentos de tu vida donde el Salmo 23 representa para ti la prosperidad de saber de que si Jehová es tu pastor nada te faltará no sé no sé si están entendiendo lo que estoy diciendo pero el asunto es que nosotros tenemos una naturaleza autodestructiva que nos incita a buscar que desaprobar en lo que están haciendo los demás ¿por qué estoy diciendo todo esto? porque nosotros hemos cambiado este mandamiento el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor Jesucristo de amarnos los unos a nosotros el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes lo hemos cambiado y aparentemente el nuevo mandamiento que rige el comportamiento de la mayoría de los cristianos de hoy en día es critica critiquense los unos a los otros ese aparentemente el nuevo mandamiento de este tiempo critiquense critiquense hay una maldita palabra que yo estoy tratando de eliminarla de mi vocabulario a la hora de predicar el problema es esa palabrita esa palabrita el problema es yo quiero ya eliminar esa palabrita ya yo mismo a veces caigo en ese en esa en esa mentira como eso varón de que el problema es lo que pasa es que los predicadores contemporáneos y muchos predicadores de la nueva generación tratan de relucir su mensaje desaprobando el mensaje de otro tratan de 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 reducir la interpretación o o o la o la palabra de otro o lo que Dios está lo que Dios hizo en la vida de otro y esa persona lo comunica tratan de de reducir eso llamándole problema y el problema es que mucha gente hace esto pero lo que hay que hacer es aquello ¿me entiende? y hemos hecho de la de la desaprobación un hábito un hábito y es cierto que hay problemas pero nosotros no fuimos llamados a ver problemas sin darle solución cuando yo lideraba a los jóvenes en mi iglesia madre la iglesia pentecostal unidad de la fuente yo una vez jale a los jóvenes a un joven y le dije porque me estaba explicando un problema él estaba criticando algo de lo que estábamos haciendo y yo le dije excelente ¿de qué forma tú crees que podemos resolver eso? y él no tenía idea de cómo resolverlo porque él solamente sabía ver el problema pero no sabía resolverlo si tú solamente sabes ver un problema y no sabes cómo resolverlo tú eres un hijo tú no estás bien tú estás peor que el problema que tú quieres resolver ¿me entiende? tú estás peor que el problema que tú estás viendo entonces yo obviamente no quería maltratarlo y yo le dije una palabra muy sabia que me salió en ese momento yo espero que ustedes la apropien esa palabra por favor apropien esa palabra que le voy a decir ahora apropien esa palabra yo le dije a ese joven yo le dije cuando Dios nos muestra un problema cuando Dios nos muestra o nos revela una necesidad es porque ya Dios nos dio la capacidad de suplir esa necesidad o de resolver ese problema por lo tanto inmediatamente tú identificas un problema tú tienes que buscar dentro de ti cómo se resuelve ese problema inmediatamente tú identificas una necesidad tú tienes que buscar dentro de ti cómo se suple esa necesidad pero nosotros los cristianos de hoy en día queremos vivir buscando problemas para que piensen que son muy inteligentes porque conocemos el problema no conocer el problema nunca ha hecho inteligente a nadie la inteligencia es la capacidad de resolver los problemas obviamente para resolver un problema primero hay que identificarlo es muy importante identificarlo pero tú eres más estorbo o mejor dicho tú simplemente eres un estorbo si tú tienes la capacidad de identificar un problema sin tener la capacidad de resolverlo no critique un problema que tú no puedes resolver el mandamiento de los cristianos de hoy en día es critiquense entre ustedes mátense entre ustedes busquen la razón entre ustedes cuál es su afán por tener la razón porque nosotros queremos vivir para satisfacer necesidades egoístas cuando Cristo nos llamó a compartir su mensaje de amor amarnos los unos ese es el mandamiento amarnos los unos a los otros ese es el mandamiento ese es el mandamiento y a veces yo leo los comentarios de mucha gente como expresan todo ese odio todo ese todo ese todo ese desagrado todo eso que tienen dentro el mandamiento el mandamiento no es critiquense el mandamiento no es chismen entre ustedes el mandamiento no es atáquense destruyanse el mandamiento es amense los unos a los otros ese es el mandamiento ese es el mandamiento a eso nos llamó el Señor a amarnos entre nosotros ¿saben qué yo he visto? yo he visto personas que se han comportado como si fueran amigos míos pero verdaderamente no son amigos míos porque de frente de mí me dan la mano me sonríen y me abrazan y a mis espaldas dicen cosas que son mentiras de mí me difaman y buscan hacerme daño con otras personas yo lo he visto y son cristianos ¿cuánta gente piensa cosas horrendas de mí que no me conoce y que ni siquiera consume mi contenido ni nada pero alguien le dijo alguien le comentó porque vivimos esparciendo veneno vivimos esparciendo toda esa maldad toda esa tiniebla toda esa oscuridad necesitamos despertar porque no estamos siendo la iglesia no nos estamos comportando como la iglesia de Cristo nos estamos comportando como el mundo buscando disensiones buscando divisiones buscando malicia nos estamos comportando como el mundo el problema es aquello el problema es lo otro el problema es que si yo que y cuando tú ves su vida fuera del púlpito wow siento la presencia de Dios cuando tú ves su vida fuera del púlpito tú te das cuenta que todos los problemas del mundo lo tienen esa gente todos los problemas del mundo lo tienen esa gente yo ahorita estaba observando algo es un amigo mío que yo lo quiero mucho el amigo mío es predicador un hombre de Dios yo sé que un hombre de Dios pero iba a pelear a la trompa con una gente por un disparate a la trompa a la trompa se iba ahí con el tipo y yo me quedé observando así yo dije mano pero tú te metes al Instagram de este hombre y tú te asustas no una persona famosa ni nada de eso pero un predicador tiene su Instagram y tira sus cosas por su Instagram yo me senté así yo dije ¿cómo? porque yo no peleo por un disparate así yo tengo desde octavo de básica que no peleo con nadie y me di un par de trompas con un par de gente ahí boxeando cuando practicaba boxeo pero perdí que pelea que tú me dijiste que tú me topaste y dijiste que vamos a pelear no entonces yo reflexionando entendí algo entendí algo escúcheme esto présteme présteme mucha atención por favor ahora présteme mucha atención por favor ahora yo reflexionando dije espérate espérate aquí hay una situación aparentemente es muy fácil profetizar aparentemente es muy fácil orar y hablar lengua y desatar código aparentemente eso es muy fácil aparentemente eso es demasiado fácil lo que me dice a mí que tú eres un ungido no es yo vete profetizando y que soltando palabras y hablando 500 lenguas y orando y que por los enfermos y que sacando demonios eso no es lo que me dice a mí que tú eres un ungido yo sé que tú eres un ungido cuando a ti un motorista te choca el carro cuando alguien te alza la voz sin razón y tú sabes mantener la calma y la paz no es la bulla que tú haces en un púlpito lo que me dice a mí que tú tienes a Dios es lo pulido que esté tu carácter eso es lo que me dice a mí que Dios está guiando tu vida eso es lo que me dice a mí que el Espíritu Santo está dentro de ti pero el hombre de Dios no se vive ofendiendo por disparate ni por necedades de lo demás mucha gente me escribe a mí en los feed en los comentarios y dan su opinión sobre mí y no todas esas opiniones son positivas yo tengo que entender eso pero sobre todo yo tengo que entender que son opiniones y yo no puedo poner la opinión de otra persona por encima de la opinión de Dios yo sé lo que Dios opina de mí tú que me estás viendo ahí tienes que saber lo que Dios opina de ti y Dios no es tu hater Dios es tu papá Dios no tiene una mala opinión de ti así que cualquier persona tiene derecho a opinar lo que ellos quieran para mí no es importante la opinión de los demás porque al final del día no me no me va a cambiar ni me va a sumar ni me va a restar a mí me importa lo que opina Dios a mí me importa la opinión de Dios esa es la opinión que yo tengo que valorar esa es la opinión a la cual yo tengo que prestarle atención yo no puedo ofenderme por una mala opinión yo no le puedo dar tanto valor a una mala opinión para yo de que ofenderme yo me di cuenta que la gente que tiene un carácter maduro en Dios no ando de que ofendiéndose por todo de que guau no me saludaste me ofendí y esa lo que era de que guau este varón no me dio una foto me ofendí el pastor no me saludó fulano le dejó le dejó un comentario y no le dio like me enganito no le dio like una foto me ofendí el que tiene a Dios y sabe quién es Dios no se anda ofendiendo por cosas es una necedad demasiado grande es una necedad demasiado grande el mandamiento no es critiquense el mandamiento no es acabense entre ustedes el mandamiento sigue siendo amense los unos a los otros familia amémonos 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 hay gente que no entiende hay gente que no me está entendiendo yo en los últimos días he estado viviendo un tiempo un tiempo increíble usted no se imagina pero yo me siento lleno del amor de Dios hay gente que me hacen cosas y piensan que me están ofendiendo yo no en mi corazón no hay espacio para ofenderme ahora mismo ahora mismo yo estoy lleno de amor yo quiero yo quiero dar amor cuando yo te saludo y te doy un abrazo te lo estoy dando de verdad no es fingido cuando yo te digo que te quiero cuando yo te digo que te amo te lo estoy diciendo de verdad es lo que tengo cada quien da de lo que tiene y cuando ustedes me ven en la calle y me dicen hey estoy siguiendo lo que hacen me gusta lo que hacen yo te digo gracias por tu apoyo y te aprieto la mano o tengo algún tipo de contacto físico contigo lo hago de verdad porque yo quiero que tú sepas que yo aprecio tu apoyo yo aprecio yo aprecio todo eso en mi corazón hay amor en mi corazón hay amor no estamos no estamos en tiempo de eso no estamos en tiempo de batalla de envidia no estamos en tiempo de nada de eso estamos en un tiempo para amar el mandamiento es que nos amemos así conocerán que somos cristianos así marcaremos la diferencia es así que vamos a marcar la diferencia no es que con ropa ni con intelectualidad y que con conocimiento de que se yo que nada de eso nada de eso olvídese de eso olvídese de eso y amándonos los unos a los otros amándonos amándonos no enseñamos mire me acaba de llegar un mensaje de un pastor que nos vivíamos matando él y yo le voy a poner una nota del pastor para que usted vea para que usted sepa quién es a ver si déjame ver si hay una nota aquí para que usted se ríe un chido déjame ver te va a ver ahora espérate oigan esto oigan esto oigan esto oigan esto oigan esto usted se va a gozar oye es que están conectados los ver espérate el asunto es que el pastor Israel que es mi amigo míralo aquí es mi amigo yo y él hablamos a cada rato a cada rato hablamos y nos amamos muchísimo él es parte no sé si todavía es parte de la confraternidad de los de los de los sanadotrinas lo que llaman rabacuco y él me ve en mi foto y me dice varón usted está desacatado usted parece un capo yo le respondo con amor y nos amamos y en estos días nos vamos a juntar y nos vamos a comer y él va a resear contra mí yo le voy a decir que yo lo amo y no hay batalla no hay batalla no hay batalla no hay batalla porque no estamos en eso estamos en la mano entre nosotros ese es el mandamiento ese es el mandamiento ese es el mandamiento ese es el mandamiento y nos extendimos un poquito la parte de la palabra pero vamos a dar unos minutos más al live quiero estar en tu live de oración quiero por favor que ustedes me escriban ahora aquí en los comentarios de verdad muchas gracias a cada persona que nos envía los super chats siempre es bueno que cuando envía los super chats diga algo el super chat diga algo siempre para comentarlo aquí es muy importante eso así que antes de comenzar el tiempo de oración me gustaría leer alguna de sus reacciones con respecto a todo lo que estamos hablando si usted está llegando ahora al live el principal despertar que necesitamos como iglesia es el de volver a amar hemos cambiado el mandamiento de de amarnos los unos a los otros por el mandamiento de criticarnos los unos a los otros ese es el mandamiento que aparentemente tenemos hoy en día de desaprobarnos los unos a los otros yo creo que tenemos que acabar con eso familia tenemos que cerrar eso tenemos que acabar con eso no podemos seguir en eso debemos de matar ese mal hábito de desaprobar todo eso no es de Dios mi gente eso no es eso no es de Dios eso no es de Dios y quiero leer sus reacciones por favor escríbanme quiero leer sus reacciones quiero ponerla aquí en la pantalla y si usted siente de Dios puede hacerlo a través del super chat pues también se lo voy a agradecer de manera muy especial así es tenemos que perdonar tenemos que perdonar mucho mi gente dice aquí el varón tenemos que perdonar mucho porque bueno yo sé o sea es que no somos buenos mi gente no somos buenos y siempre hay gente que nos hace mucho daño siempre hay gente que nos hace mucho daño mi gente yo sé miren yo sé que ustedes me han visto a veces en alguna diferencia con algunas personas yo quiero que usted sepa que si yo tengo una diferencia con alguien todavía es porque no lo he visto en persona esas personas no nos hemos sentado las diferencias mías llegan hasta que yo me veo con una persona y hablamos y en mi corazón no hay odio no hay nada de eso nada de eso y yo puedo tener cierta diferencia si alguien me ofende ¿sabe por qué? porque yo no soy hipócrita y si tú y yo estamos en algún desacuerdo o algo yo no voy a ser tan hipócrita como para decirte de que ah no no pasa nada no no voy a hacer eso hasta que hasta que no resuelvo mi tema contigo claro no dejo de de no lo dejo pasar por alto Jeffrey Álvarez nos dice aquí dice así es feliz porque así así es feliz pero que el amor no nos quite el conocimiento de la verdad de Dios Dios te bendiga de una manera u otra siempre salimos edificando en tu contenido gracias mi hermano muchas bendiciones obviamente obviamente el amor no nos va no nos puede alejar de del conocimiento de la verdad porque el amor es el que nos acerca ese conocimiento obviamente yo yo por lo que puedo interpretar por el por el comentario de Jeffrey es que eh el amar no nos va a hacer a nosotros aceptar los comportamientos incorrectos no porque eso es lo que yo estoy haciendo ahora mismo yo estoy ahora mismo yo estoy eh diciendo o mencionando un comportamiento incorrecto que tenemos como iglesia ¿me entiendes? el amar no va a invalidar eso claro que no eh no estoy hablando de amar en el sentido de de permitir lo que sea eso no es amar eso no es amar tú te has enamorado espérate Siri Siri no me interrumpa Siri me quita la unción tú estás con con una persona que supuestamente te ama y esa persona dentro de su amor le gusta abollarte los ojos date golpe entrate a trompar tú no le puedes permitir eso porque eso está mal y que no que yo te amo y aquí se ama y dando golpe tú no le puedes permitir eso porque eso está mal tú entiendes o sea amar no es ser permisivo con todo ¿me entiendes? pero estoy hablando de un hábito que hemos desarrollado a nosotros no conocen por lo que por lo que es la realidad a nosotros no identifican hoy en día como cristianos por lo que estamos en desacuerdo por lo que estamos en desacuerdo ¿me entiendes? yo soy cristiano pentecostal porque estoy en desacuerdo con el calvinismo con eso de que si tú te suicidas te vas para el cielo como quieras yo estoy en desacuerdo con eso no nosotros lo 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 bautita nosotros no 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 hablamos en lengua ni tenemos batería en la iglesia nosotros los adventistas no estamos celebrando el sábado celebrando el domingo el sábado porque el sábado ¿me entiendes? nosotros los metodistas que ellos nosotros lo que nosotros los RT nosotros los modernos nosotros son nuestros desacuerdos los que nos identifican ante el mundo y que es lo que dice el maestro aquí donde leímos ¿cuál fue el que leímos? aquí creo que fue Juan Juan 13 el evangelio según San Juan capítulo 13 dice espérate el nuevo mandamiento dice dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviéreis amor los unos con los otros así es que yo sé familia así es que yo sé que una gente es cristiana cuando yo veo que comparte el amor cuando yo veo que ama no cuando yo veo que está en desacuerdo con algo o critica algo dice onaika familia dice he sido muy edificada con el mensaje dios te bendiga feliz onaika dios te bendiga más dios te bendiga dios te re bendiga de manera muy especial dios te bendiga de manera muy especial de manera sobreabundante el señor te esté bendiciendo que esté contigo siempre entonces familia vamos a reflexionar sobre esto vamos vamos a tomar cartas sobre el asunto sobre esto porque hay un comportamiento que tenemos que comenzar a corregir yo quiero orar por todos ustedes las personas que están aquí conectadas ahora no se vaya de este live que sea ahí yo quiero orar por ustedes yo quiero orar por todos los que están aquí así que por favor ore conmigo acompáñenme en oración esto es un live de oración recibimos esta palabra y siempre es importante orar cuando uno recibe una palabra porque la oración es lo que nos ayuda a entrar en la conciencia de esa palabra a que esa palabra quede con nosotros quede con nosotros oye el versículo que acaba de poner Mariel Céspedes tengo que recordar donde está ese versículo yo lo voy a poner aquí pero me gustaría que me lo citaran y lo pusieran dice que el amor cubre multitud de errores oigan esto el amor cubre multitud de errores dice un versículo por favor búsquenme el versículo y pónganmelo aquí se lo voy a agradecer porque voy a decir algo contundente con eso ahí me invito búsquenlo búsquenlo en la Biblia pónganmelo con la cita bíblica pónganmelo aquí por favor Emily bendiciones para Emily Emily nos dice gracias Félix por siempre presentando la verdad de Dios oramos por ti gracias Emily te bendigo de manera muy especial Dios te guarde Dios te bendiga de manera muy especial Emily el amor cubre multitud de pecados donde está donde está eso en la Biblia por favor pónganmelo aquí en los comentarios pónganmelo aquí en los comentarios vamos 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 pónganmelo aquí en los comentarios pónganmelo aquí en los comentarios el amor cubre multitud de pecados el amor cubre multitud de pecados lo tienen ya se fueron que pasó pues lo busco yo entonces porque no me está saliendo aquí tal vez ustedes lo pusieron y no me ha salido a tiempo a mí aquí el amor cubre primera de Pedro capítulo 4 si pero era que lo pusieran aquí con todo y texto primera de Pedro capítulo 4 verso 8 dice y ante todo tener entre vosotros ferviente amor ese es el mandamiento familia wey wey ese es el mandamiento ante todo tener entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados el amor cubrirá multitud de pecados entonces cuál es el comportamiento de los cristianos hoy en día principalmente en las redes sociales encontrar errores para mostrar esos errores y tratar de avergonzar de avergonzar a los demás mostrándole sus errores si eso que tú dijiste está bien pero mira esto aquí está mal si esto es que yo lo otro pero mal no estoy de acuerdo con eso porque plan el comportamiento el comportamiento que nosotros tenemos hoy en día es el de promover los errores de los demás para dar a entender que yo no tengo esos errores entonces estamos cumpliendo el mandamiento de a mano entre nosotros no lo estamos cumpliendo ni siquiera nos interesa ni siquiera este nuestro interés común no lo es una de las cosas que la gente más disfruta es ver a un gran hombre de Dios comete un error una cosa increíble cuando la gente ve un gran de caer es una cosa impresionante hermano como la gente disfruta ver a un gran de caer a una gente importante cayendo fallando cometiendo un error es una cosa impresionante el amor cubrirá multitud de faltas todos nosotros tenemos alguna batalla posiblemente yo tengo muchísimos errores no posiblemente yo sé que tengo muchísimos errores posiblemente ustedes noten alguno de ellos su deber no es sentirse más cristianos que yo porque ustedes no hacen cosas que yo hago o no hacen cosas o hacen cosas que yo no hago su deber es amarme sabiendo sabiendo que el amor cubre multitud de pecados multitud de pecados wow dios mío que bendición que bendición este live que bendición que bendición yo voy a orar señor gracias padre por esta hermosa audiencia gracias por las 150 personas que están conectadas en este live por las más de 400 que han pasado por este live en esta hora que hemos estado aquí te pido dios del cielo que tú tengas piedad de nosotros señor porque hemos fallado hemos fallado en gran manera todos como cuerpo hemos tergiversado el mandamiento señor el mandamiento el mandamiento no es un mandamiento no es que nos critiquemos entre nosotros el mandamiento no es que busquemos estar en desacuerdo entre nosotros el mandamiento es señor que podamos amarnos los unos a los otros señor no es posible yo tener una buena relación contigo si tengo una mala relación con mis hermanos porque tu ley es íntegra y el principal mandamiento es amarte sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos yo no puedo mostrar mi amor hacia ti si no amo a mis semejantes perdóname señor si en algún momento presumí tener una vida correcta contigo cuando guardaba rencor en mi corazón en contra de un hermano porque porque de una porque de una fuente no pueden salir dos aguas señor con la boca con la cual yo alabo te alabo y te glorifico no puedo maldecir ni ofender ni ofender a mis hermanos así que ayúdame señor jesús ayúdame a cumplir este mandamiento de amar a los demás ayúdanos como hermanos todos como la iglesia a amarlos los unos a nosotros sabiendo que la forma en la cual yo amo a mis semejantes que veo es la forma en la cual yo manifiesto la relación que tengo y el amor que siento por el Dios al cual no veo y sirvo ayúdame señor porque sé que no es no es fácil ayúdame a lidiar con la falta de perdón en mi corazón ayúdame a lidiar con la falta señor de de piedad en mi corazón perdóname porque muchas veces soy hipócrita y presumo estar bien contigo cuando sé que no estoy bien contigo ayúdame a vencer Dios mío tú me hiciste más que vencedor yo no nací para perder ayúdame a vencerle a mi corazón egoísta ayúdame señor a vencer esa necesidad del ego de querer siempre tener la razón yo no necesito tener la razón yo necesito tenerte a ti tener la razón es simplemente otra forma de agredir y ser violento con los demás dame la sabiduría señor y a toda esta comunidad de jóvenes a todos estos jóvenes que están conectados en este live de oración que podamos ser mejores padres que podamos crecer que podamos caminar hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús amén